¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Bebanía. En este vídeo quiero compartirles cinco proyectos que estoy analizando. Pueden tener una excelente proyección en junio, dado sus últimas noticias desde los fundamentales, pero sobre todo sus excelentes momentos de entrada teniendo en cuenta el análisis técnico. Así que no se despeguen porque yo sé que son muchos de esos proyectos que ustedes están interesados. Si les gusta este vídeo, como siempre, regálenos un like, compártanlo con todos sus amigos, pero sobre todo suscríbanse a nuestro canal y le dan ahí a la campanita para que siempre de primera mano estén recibiendo todo el mejor contenido de Bebanía. ¡Comencemos! Muy bien, antes de comenzar quiero hacer dos aclaraciones. Número uno, antes de invertir en cualquiera de estos proyectos es muy importante que tengas en cuenta lo que está pasando con el Bitcoin dado su dominio del mercado, ya que como lo hemos visto en anteriores vídeos, el Bitcoin ha estado arrastrando al alza cuando efectivamente ha tenido estos crecimientos a las altcoins, pero también lo hemos visto que ha estado generando presiones a la baja por estos días que ha estado en corrección. Entonces, definitivamente incluso desde los fundamentales, muchas veces es muy importante que veas lo que está pasando con el Bitcoin porque sí está ejerciendo una influencia sobre las altcoins. Y segundo, antes de invertir en cualquiera de estos proyectos que vamos a hablar hoy o en cualquiera de, digamos, de los proyectos criptos, es muy importante que analices los fundamentales porque definitivamente son proyectos de una fase muy temprana. Entonces, cualquier cosa puede pasar con ellos, pero si por lo menos tienes algún nivel de entendimiento de para qué es que sirve su equipo detrás y la proyección que puede tener dado el tráfico, pues claramente te da un margen más de confianza frente a cualquier inversión que hagas por una mera especulación alcista que esté sucediendo en ese momento, ya que como lo hemos visto en anteriores vídeos, pues para estos proyectos tan pequeños, en fase tan temprana, pues es fácilmente manipulable dado su volumen de tamaño tan pequeño. Cualquiera puede poner capital ahí y subirlo y de esa manera pues generar el hype. Después de haber hecho estas aclaraciones, ahora sí arranquemos con la primera criptomoneda de este top 5 de junio. La primera es TETA. Y lo es porque pues ya tenemos fecha de lanzamiento de su mainnet 3.0. Va a ser el 30 de junio. Y esto es clave porque pues primero lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo que efectivamente tuviéramos ese 3.0. son muchos los proyectos que ya están trabajando con TETA y definitivamente esto ya va efectivamente a visibilizar y pues dar como un parte de tranquilidad a todas estas DABs y negocios que se están asentando en esta red. Segundo, viene también con esa posibilidad de hacer stacking con TETA y vas a recibir a cambio la criptomoneda Tfuel, que es como el equivalente del gas, de la criptomoneda gas en la red de Ether. Es efectivamente digamos esa moneda con la cual se pagan los costos por las transacciones en esta red. Entonces digamos que esto va a generar un incentivo muy importante pues para efectivamente estabilizar mucho más la red para garantizar que esas transacciones que se realicen con todas estas DABs asentadas en el mainnet 3.0 de TETA efectivamente se realicen, pero sobre todo pues que va a generar ese incentivo para que las personas compren TETA, las aseguren ahí para ayudar a esa estabilidad de la red y esto pues naturalmente va a aumentar la demanda de TETA, por tanto se esperaría que en el largo plazo o por lo menos digamos a finales de junio empiece a verse un incremento en la valoración del precio pues naturalmente por ese aumento en la demanda. Entonces es importante que vayas haciéndole seguimiento a su criptomoneda y no esperar hasta junio 30 cuando ya probablemente pues con todo el hype que siempre genera estos anuncios oficiales y pues obviamente con todas las compras que se han hecho previas, todo el mundo preparándose para este evento cuando ya efectivamente el precio pues puede estar a niveles elevados. Ahora un punto muy importante también para junio es que se viene el lanzamiento oficial el 15 de junio de TETA Drop que es como ese mercado virtual como si fuera el Amazon de TETA en donde se puede comprar y comercializar diferentes NFTs. Un ejemplo claro digamos que ya incluso está funcionando es esa posibilidad de tener NFTs a través de cartas virtuales de jugadores de póker, entonces se ha estado comercializando ya se hizo la primera subasta con mucho éxito y la próxima semana se viene la segunda subasta. Entonces esto es un ejemplo claro de para qué es que por ejemplo se puede aplicar este proyecto, esta red siempre aquí en Ibe Manía estamos buscando efectivamente esos proyectos que tienen una usabilidad, que realmente están atacando una necesidad del mercado y claramente TETA lo ofrece con este proyecto a través digamos de esta DAP que tiene y de otras plataformas que efectivamente están ya sumándose a esta red descentralizada. Entonces mi recomendación aquí es que tengan en cuenta por ejemplo sobre todo a TETA todos esos proyectos de NFT porque este último año como ves acá en este video es definitivamente, se ha consolidado como el líder de este tipo de proyectos de NFTs por encima por ejemplo de Enjin, de Tron, en fin de otros proyectos que aquí puedes ver en pantalla. ¿Qué está pasando con TETA por estos días? Bueno lo importante es que por ejemplo TETA digamos desde el digamos desde marzo del año pasado cuando efectivamente todas las criptomonedas tuvieron una caída has tenido una recuperación impresionante y de verdad no ha tenido una fase de corrección es decir de una tendencia bajista. Todo el tiempo ha estado con sus subidas y bajadas pero efectivamente ha estado en una recuperación impresionante llegó a niveles récords de los 15 casi los 16 dólares y como ves ha estado respetando esta tendencia alcista. ¿Qué estoy viendo por estos días? Pues efectivamente acá tiene una resistencia clara que es esta línea roja que ves acá en los 50 días donde efectivamente ha tratado digamos ha intentado acá romper esta resistencia pero no ha podido y por el contrario está en estos momentos en una corrección que de hecho esta resistencia que ves acá coincide con soportes anteriores que tuvimos en abril del año pasado. Entonces claramente este punto acá sí se está convirtiendo en una barrera muy importante para TETA para poder romper. Yo en el largo plazo lo estoy viendo de la siguiente manera y es que efectivamente está digamos en este rango de precios consolidando a pesar de esta corrección en donde efectivamente podría coincidir con este punto de resistencia digamos de soporte que lleva de esta tendencia alcista que les explicaba en el largo plazo que podría coincidir incluso digamos si está, si se podría, si continúa proyectándose estos movimientos promedios de 200 días, esta línea azul que ves acá podría coincidir este punto acá, sí, muy interesante más o menos acá en los niveles de los 7 dólares, 50, 7 dólares porque definitivamente pues puede generar rebotes ahí interesantes pero aquí lo clave es que pueda romper una vez ya tenga ese rebote pueda romper esta línea que les estaba mencionando de los movimientos promedios de 50 días que es esta línea roja cuando lo rompa pues ahí sí estaríamos hablando digamos de escenarios en donde lo hemos visto anteriormente cuando ha roto con fuerza y efectivamente ya ha expandido mucho más su precio como ves digamos en el transcurso de lo que fue finales del 2020 y principios del 2021 definitivamente siempre estuvo por encima de esta línea roja que estuvo efectivamente cuando estuvo ahí estuvo en tendencia alcista constante y bueno en esta explosión en el precio que lo llevó de los niveles inferiores de prácticamente 4 o 5 centavos a el nivel récord que les estaba mencionando de 16 dólares así que definitivamente TETA es uno de esos proyectos que debes tener en tu radar para junio el segundo proyecto es Polygon no me voy a detener mucho en esta criptomoneda ya que como saben la semana pasada estuve haciendo un video dedicado a Polygonmatic pero aspectos nuevos que me gustaría mencionar que surgieron esta semana es el anuncio de Polygonscan.com que es esta posibilidad de un escáner en donde se puede ver en tiempo real lo que pasa con esta cadena de bloques de Polygon entonces esto da un parte digamos de confianza en donde todos los usuarios podemos ver por ejemplo el precio de Matic podemos ver la valoración de esta criptomoneda el último bloque minado y también las transacciones de Hash Rate ahora un aspecto también muy importante es que podemos ver las transacciones en los últimos 14 días como ves pues el nivel más alto digamos lo tuvimos el 5 de junio con 7 millones 365 mil en estos momentos estamos más o menos en los 6 millones 680 mil pero a pesar de esta caída la verdad es que si lo vemos en el largo plazo pues todavía estamos en una tendencia alcista esta gráfica es el digamos el capital asegurado en términos de dólares más de 9 mil millones de dólares y como ves a pesar de la corrección en términos de este capital y por tanto de usuarios pues no ha sido digamos tan dramática todavía estamos efectivamente en esa tendencia alcista en el largo plazo eso significa que todavía hay muchos usuarios y pues inversionistas efectivamente apostándole a este proyecto otro aspecto también muy importante es el anuncio que hicieron hace dos días entre esta alianza entre 0x Project y Polygon y esto es muy importante porque 0x Project está digamos con la meta de traer al menos un millón de usuarios a Polygon y por tanto pues eso va a hacer que explote mucho más esta red descentralizada y lo que quieren para acelerar efectivamente esta meta es contribuir invirtiendo 10 millones de dólares en esta comunidad para que de esta manera pues se acentúen digamos y se desarrollen muchos más dApps obviamente invirtiéndolo en capacitaciones, programadores y bueno todo esto para que efectivamente dApps se instalen en esta red y eso se ve efectivamente por ejemplo con lo que está pasando con SushiSwap en esta digamos esta alianza de 0x Polygon y es que la versión digamos de SushiSwap en 0x Project o 0x Polygon esa mezcla que tienen estos dos está en estos momentos en el cuarto lugar por encima del PancakeSwap y de Uniswap volumen 2 entonces claramente en términos de volumen de mercado en las últimas 24 horas pues está teniendo este anuncio una fortaleza impresionante y el último anuncio que pues que me gustaría hacer en términos de Polygon desde los fundamentales es esta alianza que está haciendo con Google BigQuery en donde pues se da la posibilidad a los usuarios de Polygon de hacer cualquier tipo de solicitud de información, de data digamos de activos, de analíticas, de extraer puntos importantes a través de la plataforma BigQuery entonces es como esta especie de fusión que se está haciendo o de integración entre un proyecto BlockFi y pues una plataforma tradicional tecnológica como lo es Google esto como experimento me parece la verdad como un piloto interesante que se puede formar ya que posteriormente si funciona pues se puede digamos utilizar como para mayor digamos para instalar posteriormente otras dApps y también Google buscar la posibilidad de hacer alianzas con otros proyectos BlockFi en términos de análisis técnico pues la verdad es que como lo estuvimos analizando la semana pasada luego de este o sea porque la semana pasada estuvimos más o menos por acá en estos niveles el precio yo les dije que yo veía realmente como una caída que iba a existir acá que esta tendencia pues como que no era muy fuerte acá este soporte que llevaba y efectivamente eso fue lo que sucedió pero lo interesante de esto es que está justo parado el precio en los movimientos promedios de 50 días esto es clave ¿por qué? porque digamos si continúan esta tendencia bajista tal cual como ves acá que es esta tendencia que lleva acá pues su posterior nivel de descenso sería acá estos niveles aproximados de más o menos los 50 centavos que van a coincidir con esta resistencia anterior que tuvimos en marzo de este año y también con esta línea azul que ves acá que son de 200 días entonces yo definitivamente si estoy viendo todavía un nivel de corrección mayor por dos motivos primero porque esta resistencia acá que tuvimos en abril de este año la verdad no la veo tan fuerte creo que sobre todo por lo que está pasando con el Bitcoin podría generar una presión adicional y también porque coincidiría digamos con niveles inferiores que podríamos tener posteriormente en su nivel de ERC y recordemos que pues en la medida en que va cayendo más va generando acá mayores niveles atractivos de sobreventa sobreventa que posteriormente son los que por ejemplo se usan acá como impulsos para posteriormente tener estos crecimientos en el precio entonces un escenario muy interesante de entrada repito para Matic sería acá este nivel más o menos en los 50 centavos que sería esa combinación de esos elementos anteriormente descritos el tercer proyecto es Cardano también es uno de esos proyectos que aquí he estado analizando en anteriores videos porque aparte de digamos el tema de Cardano 360 que pues para los que estén interesados y no extenderme en la explicación les recomiendo este video pues lo interesante es efectivamente ya esa posibilidad que por fin existe a día de hoy de los contratos inteligentes en la red de prueba de Cardano que se llama Alonso entonces todo este proceso como lo estuvimos viendo fase a fase va a terminar digamos ya haciendo ese lanzamiento oficial en agosto de esta red ya el mainnet de Cardano y esto pues obviamente va a generar un hype pero la idea no es efectivamente esperar hasta julio finales de julio para poder invertir la idea es aprovechar las correcciones como las vamos a ver ahora para ir comprando poco a poco cuando muchas personas pues tienen miedo y en términos digamos de fundamentales también un elemento adicional es este proyecto la verdad que me ha parecido que hay que tenerlo en cuenta y se llama Marlowe Playground y básicamente es la posibilidad de digamos realizar contratos escribir contratos ahora que ya están los contratos inteligentes de Cardano pero con un lenguaje financiero y esto obviamente va a abrir la posibilidad a mucho tipo de productos financieros que se van a poder instalar en la red de Cardano porque va a permitir la posibilidad de plataformas financieras no solamente de blockchain sino por fuera de este mundo poder digamos de algún modo integrarse ya con un lenguaje mucho más conocido por ellos entonces es básicamente abrirle la puerta a ese tipo de interfaces de lenguajes por ejemplo incluso como javascript en donde ellos claramente lo entienden mucho más desde el aspecto técnico y empezar a crecer mucho más Cardano no solamente con DAB sino también con otro tipo de posibilidades que podrían existir digamos en términos de activos financieros en términos de análisis técnico lo que está pasando en estos momentos con ADA la criptomoneda de Cardano es lo siguiente ha tenido digamos está en esta tendencia todavía alcista a pesar de la corrección que estamos en estos momentos en el largo plazo digamos luego de esta expansión en el precio que ha tenido desde noviembre del año pasado como ves ha estado respetando esta línea azul y lo interesante de aquí es que que pues efectivamente luego de llegar a esos niveles récords del dólar con 50 centavos está en una corrección rompió ya este piso natural que llevaba con estos movimientos promedios de 50 días y está efectivamente yo diría todavía en una presión a la baja importante me parece que es incluso mucho mejor para las personas que quieran entrar ¿por qué? porque es que va a coincidir muchos escenarios aquí posibles y es número uno va a coincidir con esta tendencia alcista que les comentaba de largo plazo esta línea azul intercalada también va a coincidir con este piso o soporte anterior que hemos tenido durante marzo y también durante abril de este año incluso si ves cuando tuvimos esta caída importante en mayo de este año acá prácticamente se frenó el precio demostrándonos que acá este nivel es muy importante en Cardano por estos días y por tanto pues se esperaría que todavía digamos ese piso llegara acá que pudiera efectivamente coincidir con un rebote acá que también estaría coincidiendo con esta línea de movimientos promedios de 200 días entonces va a haber básicamente una combinación de muchos factores que le generarían esas órdenes de compra ahí también este que pues obviamente mucho dinero institucional o muchas ballenas están esperando esa caída ahí para ingresar porque claramente es una entrada digamos con menos probabilidades de rompimiento eso no significa que efectivamente llegue acá y rebote o llegue acá y tenga una caída o sea es decir puede pasar cualquier cosa pero en términos de trading hay muchas probabilidades que continúe teniendo esta tendencia de respetar este nivel de soporte más o menos en un dólar entonces nivel de entrada interesante para Cardano en el mediano plazo un dólar porque claramente lo ha demostrado en anteriores ocasiones muy bien otro aspecto también muy importante es Ethereum Ethereum me parece que pues es esa cuarta moneda que hay que tener en cuenta en estos momentos en junio por lo siguiente y es que con Ethereum pues se vienen varios aspectos número uno pues ya esa posibilidad de tener ese proof of stake o esa prueba de participación en el algoritmo de consenso de esta red que muchos estamos esperando Vitalik en su última entrevista efectivamente estuvo hablando de esto incluso estuvo hablando que la cosa se está volviendo tan urgente que es probable que muchos de esas mejoras que estaban se están esperando como en largo plazo se puedan anticipar lo cual pues podría generar un mayor nivel de hype en esta criptomoneda muy pronto también este se está proyectando mucho más como lo vamos a ver a continuación por cuenta de la reducción de las tarifas en Ethereum de la red de Ethereum pues muchos más proyectos DeFi instalados y asentados en esta red lo cual pues naturalmente va a aumentar el uso de su criptomoneda y por tanto la valoración Goldman Sachs también ha estado diciendo que pues ellos están proyectando en términos de fundamentales un crecimiento tan alto en el uso de Ethereum precisamente por todos estos DApps proyectos negocios que se quieren instalar en Ethereum que ven que en el largo plazo como ves acá podría sobrepasar a Bitcoin esto es obviamente una opinión fuerte pues porque por lo que implica Bitcoin pero ellos lo ven en términos de usabilidad que cada vez más se están desarrollando muchos más negocios en Ethereum que lo que sucede con Bitcoin y por tanto eso podría generarle un crecimiento mayor en el largo plazo pero lo más importante yo diría tanto en junio como en julio que va a ocurrir con Ethereum en términos de fundamentales es lo que se llama como el programa de mejoramiento de Ethereum que en sus siglas es EIP 1559 y esto para explicarlo rápidamente es una mejora que se va a hacer para reducir las tarifas por transacción que claramente es la queja generalizada que existe en esta comunidad entonces lo que se busca es que ya sea que no sean digamos los mineros los que en momentos de pico pongan los precios y se hace como una especie de subasta y el que mejor propone digamos un precio por ahí me voy para hacerle la transacción sino la idea es porque eso es lo que ha estado generando el aumento de los precios de Ethereum entonces lo que se busca es que sea finalmente la red el network que establezca ya automáticamente en ciertos momentos tanto en picos altos como digamos en cuando no se está utilizando mucho la red que establezcan automáticamente cuál sería esa tarifa y esos remanentes para desincentivar como esa lucha de precios entre los mineros esos remanentes que cuando se hacen subastas automáticamente se van a hacer quemas de la criptomoneda entonces cuando se hacen las quemas de Ethereum en este caso pues eso va a generar automáticamente una reducción en la oferta de Ethereum cuando se disminuye por un lado la oferta de una criptomoneda y por el otro lado tenemos la demanda de todos estos proyectos que les estaba mencionando que pueden empezar a entrar en este año pues naturalmente en este desbalance va a haber un aumento en el precio y eso desde los fundamentales es lo que estoy viendo con Ethereum hemos estado viendo cómo ha habido realmente ya una reducción muy importante en términos de costo por transacción estamos más o menos como ves acá en los 4 dólares con 45 pero veníamos de esos precios increíbles de más de 70 dólares por transacción entonces claramente ya tenemos una mejora y abonado a esto pues se espera todavía lo que va a suceder con Ethereum 2.0 en términos de análisis técnico también viene con un crecimiento muy importante una recuperación en donde veníamos de esos 100 dólares en abril bueno sí aproximadamente en marzo del año pasado ya en estos momentos llegó al nivel récord de los 4.300 dólares y en estos momentos está en una corrección acá también se está generando un digamos una barrera natural si ves como digamos ha querido ya romper esta resistencia de los 50 días esta línea roja pero no ha podido y por el contrario ha estado rebotando a corrección y acá lo que estoy esperando es efectivamente acá este soporte más o menos en los 2.000 dólares que va a coincidir con esta resistencia anterior y es que como ves así como lo estuvimos analizando con Cardano tal cual está respetando este nivel de los 2.000 dólares por tanto hay muchas probabilidades que vuelva a hacer lo mismo rebotó en estos niveles rebotó en estos niveles y por tanto de continuar en esta corrección pues lo más probable es que vuelva a rebotar acá coincidiendo con un digamos un soporte acá adicional que le estaría dando esta línea azul de 200 días entonces acá obviamente va a haber muchas órdenes de compra también y eso va a coincidir con niveles acá inferiores mucho mayores repito de continuar esa corrección con el índice RCI entonces acá niveles de entrada interesantes en los 2.000 dólares y como conclusión mi quinta criptomoneda proyecto es una que se llama Vega aquí quiero hacer la aclaración no es una criptomoneda que digamos ya está como ampliamente disponible como las demás en el mercado es más bien un proyecto o es como una información que quiero darles de un proyecto nuevo para que lo tengan ahí en el radar sobre todo más en el largo plazo por lo siguiente número uno esta semana justo digamos ha estado como haciendo su lanzamiento oficial de su mainnet y esto es esto es digamos interesante ¿por qué? porque normalmente ese tipo de proyectos empiezan con nada empieza con un tipo de hype ahí de especulación de libro blanco luego su testnet luego su mainnet y estos como que si han estado avanzando mucho más y quieren ya efectivamente al menos hacer un lanzamiento de esta de esta red y para qué es que sirve bueno básicamente es digamos la posibilidad o es un protocolo que lo que busca es servir como esa red para hacer trading de derivados entonces sea de opciones futuros todo este mercado que pues no solamente va a ocupar digamos colaterales para bitcoin o monedas digamos criptomonedas en el protocolo rc20 de ethereum sino incluso luego se va a abrir la posibilidad a otros productos financieros por fuera de blockchain entonces estamos hablando de por ejemplo tener en una es decir en una red como si fuera synthetics o como tener uniswap que es descentralizada pero no solamente que haya una confluencia de activos derivados futuros opciones criptos sino también una mezcla con acciones con futuros del oro de commodities etc entonces imagínense las posibilidades y la proyección que esto puede tener en el futuro sobre todo porque a raíz de lo que ha pasado en el mercado financiero de los Estados Unidos con todo este movimiento de Wall Street Bets en donde se busca más descentralización de estas plataformas financieras a nivel bursátil pues esto es como una respuesta o como una solución a esa necesidad de mercado entonces eso en una explicación corta porque obviamente no me quiero extender aquí una hora en otro video pues puedo efectivamente darles mayor nivel de explicación acá está detrás un equipo de trabajo también muy interesante pero algo que me ha llamado mucho más la atención de este proyecto es que por ejemplo están involucrados inversionistas fuertes y con gran renombre tenemos Pantera Capital que es uno de esos inversionistas que le han apostado a muchos proyectos en fase temprana de criptomonedas de blockchain y que han tenido un desarrollo impresionante en los últimos años acá también hay nombres como por ejemplo Coinbase Ventures que es efectivamente digamos esa línea de capitales de Coinbase en donde invierte en este tipo de proyectos y esto obviamente pues sabemos lo que implica Coinbase en el mercado de las criptomonedas y también está por ejemplo Stani Kulichop que es uno de los fundadores de Aave entonces hay muchos pesos pesados que están trabajando en este proyecto lo cual pues obviamente me da como un parte de tranquilidad que están efectivamente si están ahí es por algo entonces es bueno estar ahí lo que sí quiero aclararles a todos ustedes es que incluso acá lo dice tengan muy digamos si alguien de verdad se quiere lanzar a comprar esta criptomoneda que está en una fase muy temprana como la ves acá es que es decir se lanzó este miércoles entonces lo que ves es muy poco ellos digamos si alguien realmente quiere invertir ahí lo que les dicen es por favor entren acá a través de esta página que sería la de CoinList aquí es donde se podría comprar de forma segura para evitar cualquier estafa y también digamos lo pueden hacer a través de acá se puede ver en CoinMarketCap a través de la red que se llama BitsZ entonces pero como ves acá dice que no tiene un nivel de confianza alto entonces yo lo que les aconsejaría es a través de CoinList ok porque pues de pronto ustedes ven esto acá y oh sí voy a comprarla allá y resulta que no se sabe pero mi principal recomendación con este proyecto de verdad es todavía no se manden ahí a comprar analícenlo revisen más información yo posteriormente puedo hacer más vídeos de verdad si están interesados y sobre todo porque como saben en cualquiera de estos proyectos siempre empiezan en ese hype de crecimiento y entonces están niveles altísimos ahorita está por ejemplo en un precio de 46 dólares esto puede caer más entonces yo esperaría un tiempo prudente para ver qué comportamiento qué tendencia bajista va teniendo sobre todo porque general digamos el mercado en general está en corrección para ahí sí ya empezar a encontrar niveles digamos niveles de compra con mucho yo diría áreas de confianza porque por lo pronto es como dispararle ahí a lo loco sin saber qué pueda pasar en términos técnicos muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber qué están pensando de estos proyectos puntualmente y cuáles otros que yo sé que se me quedaron muchos por fuera del radar están viendo en junio con una gran posibilidad de crecimiento como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y me manía muchísimas muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.